Saludos a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clases 13. Yo soy José Luis Malagón y en este vídeo rápido que tengo para vosotros os voy a enseñar cómo lograr un efecto cartoon, estilo cómic, estilo cel shading con vuestros modelos 13 aquí dentro de ZBrush. Concretamente este modelo me lo ha cedido mi amiga Tania y bueno espero que este vídeo os guste y os sea de utilidad así que vamos a empezar. Lo primero vamos a seleccionar aquí un material que sea bastante uniforme. Yo tengo puesto el de Basis Material y voy a aplicarlo a todas las piezas de mi modelo concretamente porque mi modelo como podéis observar está compuesto de varias subtools. En vez de ir una a una os voy a enseñar un modo mucho más rápido. Nos vamos a ZPlugin, nos vamos a Subtool Master y nos vamos a Fill. Material, aseguraos de que está en Material o si no perderéis la información de color que tendréis porque, a ver, podéis aplicar este efecto por supuesto si vuestro modelo no tiene color pero yo creo que sería una verdadera lástima si vuestro modelo ya está texturizado y demás pues perder todo ese trabajo. Así que ya lo tenemos aplicado absolutamente a todo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar con el tema de las luces. Para eso voy a abrir esta pestaña de aquí y voy a rastrear el menú de Light. Vale. La cosa es, ¿os acordáis de este material que hemos escogido? Pues realmente era solo para tener un material con el que trabajar que fuera más uniforme. Algo para ir viendo un poquito que todo fuera bien. Pero realmente en el momento que apaguemos esta luz, digamos que este material deja de funcionar. Y ahora, para que nos funcione el efecto, tenemos que crear nosotros un nuevo material, un matcap que se conoce, que nos ayuda a crear ese efecto. Para eso lo vamos a crear con luces. Voy a irme aquí a Light, Light Cap, y voy a crear una luz o varias luces que me ayuden a crear ese efecto. Y esas luces quedarán aquí dentro del material y nos darán ese efecto que nosotros estamos buscando. Voy a darle a crear una nueva luz. ¿Veis? Y cuando la creo, ya se ve un poquito más del modelo, que se había quedado bastante oscurecido en el momento que habíamos apagado esa luz. Voy a aumentar un poco la intensidad para que se vea un poco mejor, por supuesto. Algo así yo creo que podría estar bien. Y vamos a tocar un parámetro que es el que justo nos va a dar el efecto, que es esto del Falloff. El Falloff es la dureza de esta luz. Porque sí, esto es una luz. Si ponemos el Falloff a cero, tenemos una luz con los bordes totalmente lisos. ¿Veis que no tienen los bordes desenfocados? Y ya tenemos este efecto Cartoon. Así, simplemente con esto. Este sería más o menos el efecto que nosotros tratamos de buscar. Y realmente es una buena base, por supuesto. Pero si queremos incorporar esto a una escena, yo os recomendaría que por lo menos añadierais una luz adicional o más. Para que la iluminación tuviera, pues, algo de historia, algo de, ¿cómo deciros? Algún significado. Por ejemplo, ya que esta es Catwoman, los suyos que estén en un ambiente, digamos, más oscuro, más gótico. Entonces, voy a añadir una nueva luz, que va a tener exactamente los mismos parámetros que la otra. Fijaos, el Falloff lo pongo a cero. Aumento mi intensidad. Pero, bueno, veis que esto ya se está quemando. No es lo que nosotros estamos buscando. Voy a cambiarle primero aquí el color. ¿Veis? Voy a poner un color azul. Y veis que esto ya le da otro ambiente. Ahora mismo parece que está como en un ordenador de los antiguos, pero no es eso lo que yo quiero. Voy a colocar, fijaos, si pincho aquí, puedo mover esta luz hacia un lado. Y veis que queda un efecto más interesante. Y si bajamos un poco la Aperture, que es el tamaño de la luz, veis que, bueno, ya queda algo más curioso, algo más digno de ver. ¿Veis? Puedo aumentarle incluso un poco la fuerza. Puedo ponerle otro tono que le va a dar una ambientación completamente diferente. Fijaos que esto parece como que le está dando la luz en un día muy soleado. No es exactamente lo que buscamos en este tipo de personaje, pero creo que entendéis lo que quiero decir. Las luces son algo muy, muy importante. Así que voy a volver a dejarlo con un tono así azulado. Y, fijaos, puedo ir recolocando la luz. Este círculo que veis es realmente una luz y que me ayudará a darle una apariencia así interesante. Pero la clave realmente de este efecto es que el falloff, o sea, los bordes de la luz, sean completamente duros. Ahora, a partir de esto, pues, si antes no tenía una textura en el modelo, podéis incorporársela, por supuesto. Podéis llevaros esto a lo mejor a Photoshop y a lo mejor resaltar los bordes. Esto realmente solo es un modo de hacer este efecto. Hay muchos modos de hacer efecto cartoon aquí en Zbrush y quizá los veamos en otra ocasión. Pero quería enseñaros un modo muy, muy rápido. Y que yo creo que todos con la explicación que os he dado, podíais seguir sin ninguna clase de problema. Ya os digo, esto es solo un ejemplo posible. Agradezco enormemente a Tania que me haya dejado el efecto para enseñaros esto. Ya hacía tiempo que, bueno, que os lo tenía prometido y por motivos de tiempo no he podido hacerlo. También me hallo preparando el segundo de los tutoriales de Blender que he tenido unos contratiempos. Pero espero que estéis subidos para esta semana. Y, bueno, pues, realmente esto sería todo. Espero que realmente os haya gustado, que os haya resultado de utilidad. Si es así, bueno, le podéis darle like al vídeo. Podéis comentarme vuestra opinión, vuestras dudas y sugerencias en los comentarios. Podéis suscribiros para ver los nuevos vídeos. Que vaya subiendo al canal. Y nos vemos prontito. Adiós.